Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Innovanea. Hoy les voy a enseñar cómo fácil y rápido pueden agregar sonidos y algún efecto a sus pasajes o historias en general de Twine. Muy bien, algo muy importante y es como un tip muy necesario quizás para los que no tengan digamos alojadas en internet sus imágenes o sus sonidos o los vídeos que quieran poner. Una salida fácil digamos para poder realizar esto es creándose una cuenta en Wix. Seguramente la conocen, directamente crean una cuenta, ponen a entrar, se loguean con su cuenta de Google directamente y pasan a crear lo que es una página web, pero no la crean, digamos entre comillas, sino que únicamente van a editar el sitio abajo. Lo que vamos a utilizar principalmente de lo que es Wix es su base de datos que nos guarda distintos tipos de archivos. Esto es una página web con cualquier plantilla random y vamos a ir a la parte de multimedia. Ustedes tienen que crear su página, ponen crear la página pero no le hacen ninguna modificación, sino ni bien les aparece ya editar su sitio. Vamos a ir solamente a este apartado, no tienen que hacer nada más. Al apartado multimedia y en esta parte de acá nosotros tenemos, vamos a poner mostrar más acá, vamos de nuevo porque capaz no se vio. Vamos acá al apartado multimedia, tenemos archivos del sitio, pero lo que nosotros debemos hacer es cargar tu multimedia. Van a apretar acá, en lo que dice cargar multimedia. Y les va a aparecer esto. Bueno, en realidad de las dos maneras es lo mismo. Y les va a aparecer estos tipos de archivos. Les va a aparecer para cargar tableros, su papelera, de miles de cosas. La idea es que ustedes, acá donde dice archivos del sitio, ustedes carguen su contenido, sus imágenes, sus videos, sus sonidos. Y ustedes al cargarlos acá, si se dan cuenta, nos da la posibilidad de copiar un nuevo url. Y yo, cuando lo inicio, como ven, ya me aparece con una extensión .mp3 que me va a facilitar y me va a ayudar a poder utilizarla dentro de Twine. Muy bien, yo una vez cargado estas imágenes, sonidos o videos, ya directamente en los tres puntitos, pongo copiar url, voy a mi Twine y empiezo a escribir. Signo de menor, signo de mayor. Muy bien, ponemos audio, crc, igual, comillas, comillas, y ponemos autoplay, que digamos se lupea todo el tiempo que nosotros estemos directamente en el pasaje. Y acá en medio, donde, bueno, yo voy a poner acá va el link, en medio de las comillas es donde siempre va a ir nuestros links. ¿Y qué link va a ir ahí? El link este que tenemos acá de Wix. De Wix no tenemos que hacer nada más que solamente subir estos archivos a lo que sería su pequeña base de datos para que nos puedan convertir nuestros archivos y los podamos tener en este tipo de extensión, que es .mp3. Es esto nada más. Esto lo pueden agregar directamente a lo que es un pasaje específico, sino lo que pueden hacer también es agregarlo a un pasaje general o algún tag que ustedes crean necesario que te va a tener ese ambiente. Pero está bueno quizás agregárselo a todo en general y después hacer algunas variaciones en algunos. Cuando le damos reproducir directamente, como ven, ya se está reproduciendo, no sé si se escucha. Y ya tenemos cargado lo que es nuestro sonido dentro de nuestro twine. Como ven, el código es bastante corto. Se los agregué también en lo que es su planilla de códigos para que lo tengan en cuenta. Como ven, es audio.crc Igual, entre comillas, va el link y ponen directamente autoplay. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial. El registro de Wix, como para hacérselo más fácil, es bastante rápido. Con su cuenta de Gmail entran, eligen cualquier tipo de página web. Lo único que van a utilizar es este apartado de multimedia para poder cargar sus archivos. Así que, bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en clase.